Yo sostengo desde que se fundó la Universidad Nacional del Chaco Austral un grupo de personas que se dedicó a cometer delitos, digamos, utilizando para eso dineros públicos, malversando, defraudando al Estado, haciendo, digamos, no rindiendo como corresponden las cuentas, etc. Y eso se transformó en una continuidad criminal. La continuidad criminal está dada porque, bueno, en la primera parte el rector, como ya todos sabemos, condenado. Secretario académico, condenado. Después sigue la otra parte y ahora esto nuevamente, otra vez desde el rector, directores de carrera, están metidas fundaciones que eran creadas al solo y único efecto de quedarse con el dinero de las universidades que no le corresponden. Obviamente porque, es más, tercerizaron los servicios educativos, cobraban cuando no tenían que cobrar. Es decir, se fueron, digamos, que se fueron modernizando en su sistema estos señores. Pero, bueno, se los investigó, se los investigó con todas las garantías que corresponden y ahora, obviamente, se los va a juzgar. Un caos 3, un caos 1 fue la condena al señor Judy, que falleció a su hijo, a Tinqui y demás. Un caos 2 está ya radicada la causa en el Tribunal Federal de Resistencia, donde está el señor Ibáñez, su hijo, el señor Varela, su hijo. Nuevamente, Tinqui, hay 12, 11 personas porque falleció el señor Judy. Y ahora esta nueva causa que tiene alrededor de 18 procesados. Así que, lo más rápido que se pueda, vamos a elevar la causa a juicio. Bueno, eso fue una de las piedras, de las tantas piedras del escándalo de esta causa. Se compra una aeronave, una aeronave que no funcionaba, una aeronave de la que se pagaron fortuna. En su momento, 10 millones de pesos era una fortuna, la pagaron de forma directa, no hicieron ninguna licitación, ni concurso de precios. La única comparación que dice que hicieron, miraron los precios, dice, en Internet, cosa que es irrisorio. Y bueno, obviamente, ellos tenían una autorización para dar cursos teóricos, como bien decir, pero jamás le habilitaron, digamos, la parte práctica, razón por la cual era inconducente, era un gasto innecesario comprar una aeronave que, repito, tampoco funcionaba. Así que, bueno, qué sé yo. Esas son las cosas a las que estábamos acostumbrados en esa causa, ¿no? Claro. A ver, pese a que desde los imputados ahora procesados, dicen que hay una persecución ideológica y una persecución sobre ello que hacen bien las cosas. Eso es mentira porque si no la Cámara no hubiese dicho lo que dijo el viernes, ¿no? Claro, claro. Sí, habla la Cámara de una matriz de corrupción que responde a estructuras delictivas complejas, poderosas de personas inquistadas en el poder, en esos términos se refieren las juezas. Doctor, por último, ¿se sabe esa aeronave dónde está? Bueno, ese es el otro tema. La aeronave estaba en un... La aeronave, como no puede volar, estaba rota, estaba en un taller mecánico, un taller mecánico, digamos, no de autos, sino de aeronaves, en la provincia de Chaco, y evidentemente nunca voló esa aeronave porque, por lo menos en la etapa de nuestra investigación, no existen los planes de vuelo. Y ustedes bien saben que para mover una aeronave de un lugar a otro se necesita un plan de vuelo. El plan de vuelo no aparece. Por ahí decían que estaba guardada en un hangar, otros decían que estaba en un taller mecánico. Bueno, el asunto es que, y esto es muy importante, cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, a la universidad que nos informen dónde están los vehículos, las camionetas y los bienes que han comprado, nos dicen, están todos acá y nosotros a ustedes no les tenemos que explicar nada porque nosotros somos la universidad y usted no nos puede preguntar. Nosotros le informamos a quién debemos, que es la CIGEN, lo cual me parece una locura, ¿no? Pero bueno, por eso nos costó demasiado armar esta investigación porque palos en la rueda sistemáticamente de parte de estos señores que obviamente manejan una caja millonaria. Yo lo único que puedo prometer es que ni bien baje la causa, voy a pedir que la causa sea elevada a juicio. Yo creo que con suerte antes del fin de año puede estar radicada la causa en el tribunal oral, pese a que ahora los imputados recurran en casación, etc., es una resolución intermedia, no pueden ir en casación, pero bueno, el derecho de ellos creer que pueden hacerlo. Apenas baje esto, si es que subo a casación, lo voy a instar que se eleve a juicio. Cada uno de los imputados tiene seis días para contestar mi requerimiento de elevación a juicio se iría hábile, lo cual son muchos imputados y estamos hablando de octubre, noviembre, después el juez tiene que resolver, y yo calculo que antes del fin de año puede estar elevado, eso por un lado. Por otro lado, las calificaciones legales son muy graves, pero yo no podría hablar en estos momentos si le corresponden de 10 años, 15 años, 8 años, porque sería un irresponsable. Hay que producir la prueba en el debate, y después de producir la prueba en el debate, el fiscal de juicio obviamente es quien va a tener que responder a esa pregunta al momento de los alegatos. Yo no puedo poner ahora un número porque sería, digamos, irresponsable. Ahí sí las escalas penales son muy altas, sí, y los concursos reales también hacen que la escala se eleve un poco, pero bueno, son escalas penales altas.